¿Quieres ser el común y el conductor? Ojalá usted es serio. Tú eres el, soy yo, tú eres el perretero de los dos. El exceso de velocidad y la imprudencia al volante habría provocado un violento accidente de tránsito en la Junta Vecinal de San Carlos. Dos unidades colisionaron dejando daños personales y materiales de consideración. Los agentes del serenazgo de Huancayo y efectivos de la Policía Nacional actuaron de forma oportuna en este incidente. Este incidente sucedió al promediar las 11 y 10 de la noche, en las intersecciones del Girón San Pedro y San Pablo. El conductor de la unidad de placa ACN325 Toyota Yaris, de color plomo, presentaba sangrado por el impacto, mientras que el otro conductor se habría escapado del lugar luego de ocasionar este aparatoso accidente, abandonando el auto de placa de rodaje B4D493 de la empresa Taxi Águila, con los vidrios de las puertas rotas y regadas en el lugar. Minutos después, se logró ubicar al conductor que escapó del lugar y tenía el rostro y las manos ensangrentadas producto del accidente. No quiso identificarse hasta la llegada de su abogado. Ambos fueron derivados hasta la comisaría de Huancayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!